La obstrucción de las arterias coronarias es la primera causa de muerte en Chile y el mundo. Un tratamiento muy efectivo es dilatar las arterias a través de una sonda que se introduce por una arteria y poner una malla, llamada stent, para evitar que se vuelvan a obstruir. Sin embargo, en un porcentaje de 5 a 15% de las personas, la arteria se vuelve a obstruir. El estudio liderado por el Dr. Fernando Lanas, titulado Determinantes clínicos angiográficos genéticos y epigenéticos de reestenosis coronarias post-angioplastía, pretende conocer los factores genéticos y de otra índole que provocan esta obstrucción. Es así como la investigación busca ahondar el conocimiento de las causas de la obstrucción de las coronarias luego de dilatarlas, lo que permitirá identificar grupos de mayor riesgo y tener un cuidado especial de ellos. En un análisis aún preliminar de nuestros resultados, encontramos que el factor más importante para la obstrucción de las arterias después de la dilatación es la presencia de diabetes mellitus y también de alteraciones genéticas inducidas por factores ambientales, conocida como cambios epigenéticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!